Ya saben que desde hoy podemos encontrar en nuestros kioscos el semanario Alfa y Omega, que se distribuye junto a ABC cada jueves. María Martínez, ¿qué tenemos esta semana? Hola, ¿qué tal? Esta semana viajamos hasta Tailandia para conocer las terribles condiciones en las que viven los pescadores del sudeste asiático. El Congreso Mundial del Apostolado del Mar abordó la semana pasada el tráfico de personas en este sordido mundo. Os contamos además cómo el barrio de Lavapiés de Madrid, junto con el del Raval de Barcelona, están teniendo mucho éxito en la integración de los inmigrantes de Bangladesh, a pesar del enorme choque cultural. Y seguimos hablando de la situación en Cataluña, donde, como hemos visto estos días, muchos cristianos no se sienten representados por las posiciones cada vez más radicales de los separatistas. Ya sabéis que todo esto y mucho más lo podéis encontrar los jueves con ABC en vuestro kiosco